Empieza el son, le doy. ¿Qué onda? Se vas a escuchar. Espera, yo no te escucho. ¿Por qué no te escucho? A ver, déjame apagar esto. A ver, ahora. ¿Ya me escuchas? No mames. Si el altavoz no funciona, compruebe la conexión del altavoz, fue diferente. A ver, ahora. A ver, ¿ya me escuchas? ¿Ya me escuchas? No. Espera. Espera. Ya me escucho, ya me escucho, ya me escucho. Pero ahora te escuchas raro. Te escuchas como si estuvieras en el baño. A ver, desconecto el otro micrófono, ¿ya? ¿Ya me escuchas también? Ya. Cabra, chido. Estaba metiendo los dos micrófonos al mismo tiempo. Cabra. Espera, déjame entrar a páginas de Twitter para ver noticias. Ahora sí me he publicado nada. Sí, no hay problema. Yo me he subido puro short. Pero le está yendo más o menos, ¿eh? Pues sí, un poquillo. A ver qué onda. Si no, ves que te decía que me hicieron otras cosillas. Es que lo que le decía aquí, creo que a Nefi, porque me dijo también lo de... Esta idea que te dije de destruyendo una película. Ajá. Es que suena chido, pero yo no tengo tan tiempo para editar. Ajá, es que... Como ya estoy saliendo más. Sí. Pero cuesta. Ah, no, sí, sí. Y... Yo la adentro también tengo mucho trabajo ahorita. Por eso pues lo hemos dejado un buen día. Es que han pasado semanas. Sí, pero con subir una o dos cosas está bien. Cabra. Sí. Pues, hola a todos, bienvenidos al podcast número setenta y cuatro. Setenta y cinco. ¡Oh! Sí. Va a dar a lo que Magaya regresa a levantar su cámara. Estamos en el podcast número setenta y cuatro, creo. Setenta y cinco. Por ahí más o menos. Este, bueno, pues como ya sabes, un podcast dedicado a hablar sobre cine y películas. El día de hoy solamente estamos Magaya y yo, como los viejos tiempos. Y pues nada, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Estoy intentando acomodar la pancha cámara que se está cayendo. Sí, ok. Bien, este, bien, no vi muchas películas, vi una serie completa, que justamente la vi porque salió una nueva temporada, pero bueno, este, ahorita hablaremos de ello. Y ya, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Hay noticias? Simón, ¿hay noticias? Mira, Top 1, Maverick, no sé si ya la he visto. Sí, la nueva película de Tom Cruise, la segunda parte de Top 1. No la he visto, este, no soy fan de Top 1, tampoco, no me gusta mucho la primera, pero tal vez porque no es de mi generación como tal, Top 1 es más de nuestros papás, yo creo. Dicen que está muy buena, eh. ¿No has visto la 1? No, la verdad no. Vela, está buena, es una buena película de aviación con guerra, pero dicen que la 2 está, o sea, es espectacular. Ah, pues mira, justamente alcanzó los 75, los 750 millones de dólares a nivel mundial, ya casi alcanza a Batman, y está detrás de Doctor Strange. Ahí va, ¿eh? Sí, lo está yendo muy bien en este año. Ah, esta noticia la vi esta semana, van a sacar una nueva versión de Spider-Man No Way Home con escenas extra en septiembre, creo que es el 2 de septiembre por el estreno. Sí, pero solamente en Estados Unidos, no se ha confirmado aquí en México, ¿o sí? No, creo que no. Yo creo que solo quieren rascar más dinero, la verdad. Sí, yo creo que sí, para llegar un poquito al top de las mejores películas, ¿no? Que, bueno, ya tienen un chino de películas Marvel ahí, y Disney, casi todos los libros. Este... Ah, pues la noticia de la semana, van a sacar Betty la Fea de Netflix. Ah, sí es cierto. Ya, ya vale verga Netflix. Está cancelando películas. Si perdieron la mitad de suscriptores con rec, van a valer verga, sí, sacan Betty la Fea. O sea, está en el top 10, de hecho ni siquiera en el top 10, está en el top 3, desde hace 4 años, fácilmente. Pues es lo que mantenía Netflix. Sí, sí, sí. Aquí en la casa la están volviendo a ver. ¿Ah, de té? Sí. Hola, está bien. Está bien. Ah, mira, Ezra Miller, una vez más, se metió en problemas, el vato, pues andan diciendo que le dio alcohol y drogas a una menor de edad, y lo andan acusando de eso. Pues este, yo creo que ya terminó con su carrera. Sí, yo creo que sí. El pedo es que nadie está hablando de eso en un nivel ya, ¿cómo se puede decir? Triste, ¿no? Como tal vez si el vato tiene esquizofrenia o sufre de alguna enfermedad que ni él sabe, ¿no? O simplemente es adicto o borracho, está cabrón. Qué feo, ¿no? Porque la neta sí, actuaba bien. O sea, bueno, actuaba bien. No he visto la última película que salió, que fue Animales Fantásticos. No sé ni siquiera por qué no la he visto si ya salió en HBO. Mira, no le tengo ganas. Pero actuaba bien, lo hacía muy bien en las películas. ¿Sí? El vato decidió que este año ya no quería nada. A la verga, dejó a la verga la vida. Este, salió el tráiler de Black Adam, ¿lo viste? Black Adam. Ah, con la roca. Con la roca. No, no lo vi. Nada más. Creo que hay una imagen y se ve chido. Se ve buena, se ve prometedora, pero... Pues quién sabe. ¿Quién sabe si el personaje se vaya por su solito? Porque la roca sigue siendo la roca, ¿no? O sea, pero ahora con poderes. Pero tú ves a la roca. Y sí se van un poquillo como por la onda de Shazam. Y como por la onda de La Mujer Maravilla. Pero, pues... Está dos. Da ganas. Sí, mira, está. Este, ah, Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por difam... No, por difamación. Por hacerle mala publicidad a su vino, creo. Pero, bueno, pues... Es un poco como la demanda de... De... De la atrasada. Es eso. Más de ellos. No sé qué vaya a llegar en eso. ¿Tú qué crees? Ya ganó Johnny. Es que no creo que sea tan importante como la de Johnny Dick. Sí, no. Yo tampoco creo. Es... Bueno. Pero, pues ahí está. Ah, mira. Apenas subieron una foto de Joaquín Phoenix, este, leyendo el nuevo viviente Joker 2. Sí, sí la vi. Yo pensé que ya no iban a sacar más de eso. Yo también pensé que ya, ¿no? Pero sí. Ya sacaron con póster. Netflix anuncia la segunda temporada de Juego de Juego de Juego. Ah, todavía no dicen cuándo sale, ¿verdad? Eh, no. Vamos a anunciar. Sí va a haber. Ah, salió Stranger Things. No sé si ya lo habíamos dicho. La cuarta temporada. Justamente la vi. Sí, ¿qué tal estás? Está muy chida. Ahorita quería hablar de ella. Hablé de ella y toda la serie. Toda, toda la serie. A mí, o sea, yo dejé de ver Stranger Things de la temporada 2 y la retomé apenas. Ahorita. Ah, ya. Este. Y la neta sí está chida. Este, ya hablando de lo que vi esta semana justamente, entrando con Stranger Things, la cuarta temporada está muy buena. La, la, la verdad. Bueno, ¿cuántas viste? ¿Viste algo de Stranger Things? Eh, vi todas de Stranger Things menos la última. Justo la cuarta. La cuarta. Ya no la he visto. La cuarta ya me dio huevo, la neta. Ok. Yo, cuando la empecé a ver, solo vi la primera temporada y la segunda. Y la segunda me dio un buen de huevo. O sea, dije, no, 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 ¿qué pedo? Y la dejé de ver. Ya no vi la tercera. Y ahorita que salió de la cuarta dije, bueno, la voy a retomar, desde el principio la vi toda. Lo volví a odiar la segunda, definitivamente. Porque son pedos más como juveniles, ¿no? Como que se fueron a lados más, menos de la historia del outside down y todo este asunto. Y se fueron más como hacia la vida de estas personas. Que pues está padre, ¿no? Te dan contexto, pero no me agrada. O sea, este, pero esta cuarta, la cuarta está muy buena. Ya está muy, o sea, necesita esta cita tenebrosa. El monstruo de la cuarta, sin hacer ningún tipo de spoilers, es este, un mente del outside down que se puede meter en tu mente y busca gente como dañada, como con algo que está cargando, ¿no? Este, y básicamente los empieza a enloquecer hasta matarlos, literalmente. Pero los mata de una forma bien curada, les rompe brazos y les saca los ojos. Este, y ese vato está como reuniendo las almas. Apenas salió la primera parte de la segunda temporada. Y bueno, esto es sin espelar nada porque todos los capítulos pasa algo, ¿no? Y como en todas las series, o bueno, como en esta específicamente, se divide en tres historias. Que es la de los jóvenes, la de los niños y la de los adultos. Este. En la tercera había más, creo que no. Porque se separaban como grupos. Ajá, en la tercera se separaban cuatro grupos. En esta igual se separan cuatro en algún punto. O sea, después se reúnen en tres y ahí se quedan. Ok. Este, pero juegan muy bien en esto. O sea, juegan muy bien en las historias de cómo separarlos. Quién con quién y por qué. Y al final en unirlos, pues juegan muy bien. Igual, eso es lo malo, creo. Que sigue con esa misma rutina. O sea, se nota que es esa misma rutina y al final todos se van a unir para vencer al de Mor Gorgón, ¿no? Bueno, en este caso es este autorente que se llama Elvin, creo. Nada más me es verla. En cuestión de efectos oficiales está muy buena. La música está chiquensísima. La forma de como unir la historia con, ¿cómo se puede decir? Como con la filosofía de la depresión y todo este pedo también está muy bueno en cuanto a esta temporada. Y pues cerrar todo el pedo. No sé cómo voy a terminar, la verdad. Le tengo fe, pero lo pueden hacer muy mal también. ¿Por qué van a sacar una quinta todavía? Van a sacar la cuarta parte es parte dos. Lo que están haciendo últimamente es separar las temporadas. No sé por qué. Ajá, Convert Console también. No sé si están intentando probar un nuevo método como de mercadeo. ¿Qué tal si funcione? No, no lo sé. Pero lo están haciendo con varios, igual con varios animes, con varias cosillas. ¿Tú crees que esta cuarta es la mejor de todas? No, la mejor de todas es la primera. La primera, la verdad, está muy buena. La cuarta, la segunda. La tercera y la sexta. Ya. Es que a mí me da mucha hueva verla por los memes de los niños que empezaron siendo niños. Y ahora ya son jóvenes. Son adolescentes jóvenes por ahí. Adolescentes jóvenes, ajá. Sí, y la neta sí se siente el pedo. El asunto, ¿sabes qué? Es que se tardaron mucho en hacer esta temporada por lo de COVID. Y ya se ven mucho más grandes. O sea, las anteriores, sí se veía el cambio tipo Harry Potter, ¿no? Que fue un año tras otro. Sí viste crecer al personaje. Y en esta como que dieron el paso. Y sí se nota. Y ellos siguen actuando como si hubiera pasado un año, ¿no? Entonces lo atribuyo a que dijeron, bueno, la adolescencia es así. En algún punto alguien tal putazo y se cambia, ¿no? Y así es, a veces. Pero, no sé. No funciona muy bien también. Va a ser como un chavo del ocho. Adultos desplazados de niños. No porque no son adultos todavía. Pero, bueno, sí. Los que ya son adultos, por ejemplo, son los jóvenes. Los que se supone que van en la secundaria. O bueno, en la prepa. Es en el high school. Pues esos gatos ya tienen 22, 24 años, 26 años, por ahí. Entonces, esos sí ya son adultos desplazados de jóvenes, ¿no? Está un poco más raro. Pero funciona. Funciona muy bien. O sea, dejando de lado eso, funciona bastante bien la serie. Y si no te gusta el terror o si te gusta poquito, algo que sea, pues la vas a disfrutar. Porque sí tiene sus lados más terroríficos que los anteriores. Sí, claro. Qué chido, ¿eh? Sí. Véanla a ver. Está en Netflix. El pedo, ¿sabes qué? Sí duran mucho los capítulos. ¿50 minutos? Sí. Y el último dura fácil una hora, una hora con 10, una hora con 20 minutos. Y dicen que los últimos, últimos van a durar hasta una hora y media. Entonces, creo que ese es el pedo. Que sí podrían cortar escenas y tal vez te perderías poquito visualmente, pero se podría entender la historia, ¿no? ¿Me entiendes? Para que fuera menos, menos larga. Va a ser más o menos la duración de los últimos capítulos de Game of Thrones, ¿no? Ándale, ándale. Que ves que los últimos capítulos de Game of Thrones tenían muchas escenas que podías quitar. O sea, que así la entendías la serie. Bueno, al final estaba bien de la verga. La serie fue decayendo. Ajá, fue decayendo bien cabrón. Pero sí, a eso me refiero. Ellos lo hacen bien, o sea, sí funciona. Porque sí te mantiene atento y sí la puedes ver de una sentada, tal vez dos. Sentadas, por lo largo que es. Son siete capítulos hasta el momento. Pero, pues sí le podría citar. Diez minutos, cinco minutos, decenas así. Basuras, puede decir. Decenas explantativas como de ver el paisaje, ver cómo llegar, ver cómo sale. Cosas así. Yo creo que la voy a ver hasta julio cuando vuelva a renovar mi suscripción a Netflix. O en Telegram. Uno de esos dos. A huevo. ¿Por qué no estás en Netflix? ¿Ahora qué estás? Ahorita solo estoy pagando HBO Max. ¿HB Max? Es con la que me quedé. Porque teníamos Disney, Star, Netflix. Y me regalaron tres mesas de Apple TV. Entonces teníamos esas cuatro. Pero ya ahorita nada más con HBO. Si era un buen de LAN a la neta. Eso, chico. Yo lo siento. Casi mil pesos. Pura plataforma al mes. ¿Tú tienes todas? Yo tengo Disney, Star, HBO, Netflix y ya. Hace tiempo tuvimos Amazon, pero la neta sí la dejamos de poner. Yo quiero regresar a Amazon porque es el más barato. Ajá, Amazon es el más barato. Está para Mons, está en 70 baros, creo. Pero es que yo veo mucho Twitch. Ah, bueno, si ves mucho Twitch, sí. A mí sí me gusta Twitch, pero no lo veo mucho. Y queremos meternos a Crunchyroll. Ya lo tuvimos igual. Crunchyroll es gratis con publicidad, pero tiene una versión sin publicidad. Y hay ciertos animes que solamente pueden ver con esa sustitución. Y LAN está chido. Porque sí tiene buenos animes. Ya lo tuvimos en algún punto. Y sí funciona muy bien, nada más que está caro. Está muy caro. Eso quiere hacer Netflix, ¿no? Meter publicidad. Ajá. Que sea gratis. Y Disney. ¿Disney también? Pero van a hacer un nuevo, ¿cómo se podría decir? Un nuevo plan en el cual cuando te suscribas a ese, ya te ponen publicidad y pagas menos. Ah, pues como Amazon que te pone publicidad al inicio o al final. Pero, ándale, ándale. Pero Amazon nada más tiene esa opción. No, Disney y Netflix van a tener la opción de pagar que no tengas publicidad o que tengas publicidad. Obviamente pagas menos con publicidad. Pues está bien, pues la neta va a estar, yo creo que ahorita está Netflix, es que es el más caro Netflix. Está en 180, creo. Como 200 y algo. Ponle tú 200 baros. Ponle tú que el de sin publicidad va a estar en, digo, con publicidad va a estar como en 100 o 150 tal vez. No, porque hay, es que hay varios planes de Netflix. El más básico que te pone la calidad en 480 o no sé qué calidad. Y una pantalla está en 150. Ah, pero 100 pesos con publicidad está... 100 pesos probablemente. Sí, lo dejan cerrado en 199 con 99. Ajá, probablemente. Este, sí, pero bueno, yo no pago todos. Ese es el pedo. Yo no, la neta aquí nada más pagamos Disney y Star Plus. Y, este, ah bueno, y YouTube. Y YouTube Premium. Ah, ya. Es una joyita YouTube Premium. Ah, YouTube es una joya. El mes que lo probé, no. Cambia la vida. Sí, es que no nos habíamos dado cuenta que YouTube ya tenía tantos comerciales. O sea, estaba chido con uno tal vez. O ni uno a veces. Uno cada tres videos. Porque eso, eso pasaba. Es que depende mucho de los videos que veas. Hay unos que sí se pasan y ponen 20, 20 nocios en un video. Hay otros que casi no ponen. Depende que veas. Sí, depende qué tipo de YouTuber sigas. Pero bueno. Aunque igual en nuestros videos. Aunque nosotros no cobramos nada. Luego hay publicidad. El otro día me tocó una. ¿Neta? Sí. La pone el sistema automático de que todavía no puedes monetizar seguramente. Qué loco. No manches. Nosotros no llevamos nada de eso. Pues sí, así pasa. ¿Y tú qué viste esta semana? Ah, sí. Este, yo vi Pulp Fiction. Creo que nunca habíamos hablado de Pulp Fiction. Ah, ¿no es? No, nunca hemos hablado de Pulp Fiction. Y es muy buena. Es muy buena. Me gusta mucho la primera parte de la película. Cuando está la pareja en el café y están discutiendo sobre qué onda, qué vamos a hacer. Y de repente se ponen todos locos y empiezan a amenazar a la cafetería. Eso está muy chido. Pero lo que más me gusta es cuando van en el carro, este, Pince. De otra vuelta y... Ándale. Y el morenazo este. ¿Cómo se llama Denson Washington, no? Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Esa parte que me gusta mucho de la película que le va contando sobre las hamburguesas en... En Europa, que le dice... ¿Cómo se llama, no? ¿Cómo les llama? Están discutiendo sobre cómo se llama, no sé qué cosa. Y atrás traen a uno. Así es en esa parte con... Sí, que les vuelan la cabeza. Ajá. Y atrás traen a uno ahí amarrado. No, hombre, qué joyitas esa cosa. Y de repente le vuelan la cabeza. Sí. A mí me encanta Pulp Fiction. Creo que, no, así es de mis películas favoritas de Tarantina, la verdad. Por no decir la favorita. Me gusta un poquito más Bastardo sin Gloria. A mí no es mi favorita. A mí me gusta mucho más Django, por ejemplo. A mí Django me encanta. Es así, sin duda, es mi película favorita de Tarantina, yo creo. De ahí yo creo que es Pulp Fiction y ya basta los siglos. Pero bueno, este... A mí me gusta mucho toda la historia de este... ¿Del pelón? ¿Cómo se llama el pelón? Este... Que ya no va a actuar, por cierto. Ah, ya, este... ¿Bruce Willis? De Bruce Willis. Ajá. A mí me gusta mucho la historia de este vato. Y cómo culmina, no mames. O sea, el cómo están ahí... Bueno, él y el otro personaje, el negro. Y cómo está el vato que los estaba torturando. No mames. Está muy cabrón en su final. Y... Y ya. Y siento que... Es que siento que las historias están todas separadas, pero están muy bien unidas. Sí. O sea, me encanta cómo funciona ese asunto. Es que cuando empiezas a ver la película y ya te muestran las historias, pues tú no le encuentras sentido ni ninguna conexión a ellas. Pero como va cuentando la historia el vato, y poco a poco se van conectándose, está muy chido. A mí me gusta cómo muere John Travolta. Sí. Cuando está en el baño y de repente entra... Sí, lo mata Bruce Willis. Sí. Le da unas escopetas. Y se muere ahí sentado. A mí me encanta eso. Y el vato se va tranquilo, así como si nada hubiera pasado. Sí, eso está muy chido. Lo de John Travolta. Fue la película que trajo otra vez a John Travolta al estrellato, después de Vaselina. Y pues bueno, tiene toda la onda de Cuentín Tarantino. Mucha sangre, mucho diálogo, bastante, bastante diálogo. Todos sabemos que sus guiones es de lo mejor sido. Y como que este juego de... No tanto de cámaras, si te das cuenta, sino es más como de montaje. Es perfecto. O sea, cómo pueden montar esas historias que están en diferentes lugares. Entre estos tiempos, pero funcionan muy bien. Por ejemplo, el baile icónico que está en el café. O cuando... ¿Cómo se llama esta madre? Cuando pasa lo de la casa. Perfecto. ¿Entra va así? No, 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 no. Lo de la casa. Ajá. ¿Sí? Sabes que me gusta que se ve medio sucia, la neta. Como que sí se ve... No sé cuánto dinero le metieron, pero no se ve... Que le metieron bastante, bastante dinero. Sí tiene un poco todavía como de granulado. No sé qué... Si fue su segunda o su tercera película. La segunda, que yo sepa. Segunda película de Tarantino. Sí, porque la primera es la de Perros de Reserva. Igual está muy buena. Todo pasa en un escenario. Sí, esa se ve muy dependiente, por ejemplo. Y Pulp Fiction, pues no, ya se ve un poco más elaborada. Pero sí se sigue viendo... No, no es como la de Hollywood, por ejemplo. Que ya la cámara se ve súper, súper bien. A mí me gusta más... Yo digo que esta es la segunda que más me gusta por la cantidad de violencia que hay. En todo momento está pasando algo. Desde el inicio que le vuelan la cabeza a este vato y que le empiezan con las armas en el café. Cómo despiertan a la mujer que se desmaya con adrenalina y le inyectan en el corazón. A mí me encanta. Lo que me pasó con... Once Upon a Time in Hollywood es que no había mucha sangre. Y ahorita, bueno, no vi toda la película, nada más vi como parte del final cuando llegan los malos a casa de Brad Pitt y a la casa de Leo DiCaprio. Y cómo empiezan a amenazarlos y Brad Pitt está todo drogado. Está muy chido. Yo creo que esa sí la voy a volver a ver nada más por el final. Pero Pulp Fiction a mí me encanta. Sí. Sí, Wasun Porn a Time es muchísimo más diálogo que sangre. Yo creo que es muy parecido a los ocho más odiados. Sí. Pero hasta eso me gusta más. A mí también me gusta mucho más. De hecho, Wasun Porn a Time es de las peorcillas que... Bueno, de las que a mí menos me gusta de Tarantino. Este... Sí. A mí por eso me gusta Django porque está llena de sangre. Ah, es muy explícita. Y es muy explícita. O sea, no es como... Bueno, es que todas sus películas son muy explícitas. Al final de cuentas, Kill Bill es muy... Es muy buenísimo. Pues aquí también sale un depravado, ¿no? En su cuarto de pintura. Sí. Sí, pues esa escena está bien pesada. Está bien locos. Muy bueno. ¿El está en HBO, no? Por Fiction, creo que sí. Sí. Casi todas las... Sí, Simón. Está en HBO y en Amazon. Va, es cuando la noche veo y... ¿Quién? ¿Te alavientas en cuatro minutos o hacemos otra? Este... No, sí, porque... Está... Uy. A ver. Este... Hoy... Ah, ok. Empecé a ver una serie que se llama The Rain. Es basada en el libro de Stephen King, que es con el mismo título, The Rain. Y básicamente se trata sobre un virus que está cayendo con una nueva lluvia y está volviendo a la gente como zombi, se podría decir. Este... La serie es sobre dos chavos que son hijos como de un químico que está trabajando en este pedo y los encierra en un búnker cuando se empieza a enterar que va a pasar este asunto y los encierra en un búnker y los papás a los pocos minutos mueren. Y bueno, este... Ellos se tienen que quedar en el búnker un chingo de años para después empezar a salir y hacer otras cosas y encontrarse la civilización después de mucho tiempo, ¿no? Bueno, está buena la serie porque es como muy terrorífica, como muy tipo The Walking Dead hasta cierto punto, pero también está mala porque es como muy adolescente. Es como si esto fuera la historia de Hunger Games, por ejemplo, ¿no? Pero con un poquillo de terror. O sea, en esa línea de historia vamos. Este... Porque todos los que se encuentran curiosamente son adolescentes. O sea, no se encuentra ningún adulto, no se encuentra ningún joven o más niño, ¿no? Ya está curioso. Entonces, bueno, van explorando todo este pedo para conseguir comida y pues salvarse de las otras personas que están ahí, pero pues están volviendo básicamente distópico el asunto porque así va pasando con cualquier apocalipsis. La sociedad es así, ¿no? Pero bueno, son ocho capítulos en la primera temporada, son otros ocho en la segunda temporada y me parece que en la tercera temporada son seis o algo así. Está entretenida, no la he terminado. Me voy en la segunda temporada. Pues está entretenida, está para pasar el rato, pero pues nada más. ¿Cómo se llama? The Rain, la lluvia. Este... Ah, están nuevos clips, ¿no? Ajá, de hecho es original de Netflix. Este, no hay mucho más que decir, creo. Es, ah, eso sí, no es una serie estadounidense. No sé de dónde sea porque los nombres son rarísimos. O sea, no sé si son griegos, no sé si son... A ver, déjame ver. Porque no la estoy viendo en el idioma original. Porque no lo entiendo. La estoy viendo con duda. Y en el idioma original, danés. O sea, es una serie danés. Danés. Sí. Sí, sí, sí. Pues la premisa suena bien. Suena como... Siento que ya... Ya he visto alguna cosa así de supervivencia. Pero no se me ven ahorita la cabeza en ninguna película. Pero suena muy bien. Sí. La premisa suena muy bien. Suena como... ¿Cómo se llama la película de Sandra Bullock? Con cuando... Que no les dejaban ver. Si veían. Ah, es de Beer Box. Beer Box. Algo así me parece. ¿Cómo tienes que sobrevivir? Un poquillo. Un poquillo como Beer Box. Pero... Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un poquillo de la pena. Sí, bueno. Es que se escuchó un reúse. Y pues... Está chido, ¿eh? ¿Viste otra cosa? No, pero vamos a hablar de... Las de... Animación de los Oscars. Ah, no, no, es cierto. Dale. Este... Ah, pues la semana pasada empezamos a hablar con... Sobre las películas nominadas... Sobre las películas de animación nominadas a los Oscars. Empezamos con Shrek. Y bueno, todas las que salieron ese año. Que fue Monsters Inc. Eh, bueno, no me acuerdo cuál otra. Eh, este... Jim Neutron. Que por cierto, le acaban de subir a Netflix. Ah, qué chido. Sí. Jim Neutron. Esta vez toca... ¿Te acuerdas del año? Eh, sí. Dos mil... Dos mil uno, ¿no? Dos mil uno. Me acuerdo que era el viaje de Shihiro. No, dos mil dos. Dos mil dos. El viaje de Shihiro es la que ganó, de hecho. Este... Y bueno, es una joya. Es una... Es una película buenísima. Eh, de animación japonesa. Y... Pero no me acuerdo contra quién es con qué tío. Ya lo estoy. Eh... Sí. Sí recuerdo que era una de Disney. Creo que era... Ah, no, mira. Es del año dos mil tres. ¿Dos mil tres? Sí, no, sí, no. Ajá. Aquí están. A ver, los nominados son Spirit, el corsé indomable, que ya... Sí, sí. Que hablamos en viejitas peronitas de ella. Es una gran película. A mí me encanta la película. Tengo mucho cariño, Spirit. Sí, es buenísimo. Yo nunca la había visto hasta hace unos años. Hace un año. Después está La Era de Hielo, la uno. Después está Lilo y Stitch, que a mí también me gusta mucho. El Planeta del Tesoro. Y El Viaje de Shihiro. Sí, cómo no se le iba a llevar El Viaje de Shihiro. Sí, o sea, las otras películas son buenas, pero no son nada emblemáticas. Son películas familiares, completamente. Tal vez un poquito... No, Lilo y Stitch, estoy diciendo familiar. ¿Spirit, tal vez? Espirit, tal vez. Porque queman a los... La automática un poco más adulta, pero... Pero no, El Viaje de Shihiro es otro pedo. O sea, no. Es completamente simbólica, es completamente crítica. No, es otro pedo. Entonces, fue dirigida y escrita por Hayao Miyazaki, que es el cofundador del Estudio Ghibli. Y bueno, han hecho películas súper buenas. Entre ahí está Mi Vecino Totoro. No sé cómo no han ganado más películas de ellos, en realidad, pero... Al menos la que es más emblemática, más conocida. Y para mí no sería la mejor, pero sí la más... Más polémica o más importante sería El Viaje de Shihiro. Pero para mí no es la mejor de Ghibli, ¿no? No sé si ya viste más. Sí me recuerdo que me dijiste que viste Ghibli. Digo... Vimos la de la tumba de las nociernagas. Ah, bueno, también esa es buenísima. Esa me gustó más que El Viaje de Shihiro. Es que esa no es de Hayao Miyazaki. Esa es de... ¿Cómo se llama este otro hombre? Hideo Kojima, creo que se llama. Te digo cómo se llama. Pero bueno, es el otro cofundador. Ellos tienen dos ondas bien diferentes. Por ejemplo, Hayao Miyazaki se va mucho a la fantasía. Igual con críticas, pero Hideo creo que se llama. Se va mucho a lo realista. Sí. Sí, pero sí es buenísima. Igual. Es que Shihiro, como tú dices, es simbólica desde el principio. No me acuerdo bien si le empieza con la niña chillando en el coche. O haciendo ruido en el coche. Y de repente llegan a este túnel y como... No sé. Como que entra de una forma y sale. Literalmente de otra forma por todo lo que le pasó en ese lugar. Está muy chido. Todo el viaje de Shihiro es simbólico. Los cerdos cuando se convierten a sus papás en cerdos. Esa escena a mí, con la primera vez que la vi. Se me sacó un poco de onda. Fue como, a la bestia. Sí se ven grotescos estos cerdos. Se ven asquerosos. Sí, o las escenas donde los dioses los están bañando, por ejemplo. Y les están quitando todas estas impurezas, ¿no? No, no. Está muy buena las escenas del tren. Aparte, visualmente, es una joya. Está dirigida... Con los dedos de los dioses. No, es que tú puedes parar el viaje de Shihiro en cualquier frame. Y cualquiera se va a ver bien en una pintura, por ejemplo. Sí. Eso está muy chingón. Eso es difícil de hacer en una película. Y bueno, claramente se le iba a llevar, ¿no? Es más, sería incorrecto que no se le hubiera llevado. Pero ha estado raro, la verdad. Pero las otras nominadas... Yo pondría primero el viaje de Shihiro, después Spirit, después el planeta del tesoro, Lara y el Leo, y Lilo y Stitch. Yo pondría primero Shihiro, probablemente después el planeta del tesoro, probablemente después Lilo y Stitch, probablemente después Spirit, y al final era de bien. ¿Te gusta más Lilo y Stitch que Spirit? Sí, 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 definitivamente. Este, sí me gusta Spirit. No, no, no me la entiendes. Pero, no sé, me aburre. Es una película que me... Es como la del príncipe de Egipto, no sé si la has visto. O como la de... O San, creo, o algo así. También esa me aburre. No sé por qué, pero me aburre. O sea, y las he intentado ver un buen de veces. Pero, pero, no sé, me gusta mucho el planeta del tesoro, me encanta. Este... Es que sí, es que no sé a qué me pasaba a mí. Es que todas me gustan. Ok. ¿Qué te pasa a ti? Es que no sé qué me pasaba a mí, porque Spirit la vi cuando tenía, lo que sé, cinco años. Y es una película aburrida, porque no tiene muchos diálogos. Es que es nada más lo que va contando la voz, este... La voz del narrador. Ajá, la voz del caballo. Y no es una película que tú digas, oye, qué divertida es, oye, cuántos chistes hay como Lilo y Stitch. Pero a mí me gustaba, quién sabe por qué. Y por eso la agarré más cariño. Lilo y Stitch, a mí también me gusta mucho y te la pasas muy bien cuando la estás viendo. Sí, pero es diferente. Pero es muy diferente. Yo no vi Spirit hasta bien tarde, entonces tal vez es eso. Porque a mi esposa igual le encanta Spirit. Entonces, este... Yo creo que es eso. El cariño tal vez. ¿Y la era de hielo? Ah, no, la era de hielo es una joya. A mí es una joya, pero sí compitió contra... No, 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 la animación se ve bien pudre en la era de hielo 1. Era CGI, pero era un CGI pellito todavía. La historia está padre, pero pues no es una historia. Es un road trip y ya. Es más divertida que Lilo y Stitch. Ah, no, a mí también. Pero a mí me gusta más Lilo y Stitch como por el asunto de la familia y como el peleo entre estas dos hermanas. Por ejemplo, igual me gustaba un buen... Como la hermana tenía que no ser la mamá hasta cierto punto y ella no estaba lista para ser la mamá porque es una adolescente, ¿no? Un buen de cosas así, eso me gustaba mucho desde hace un buen tiempo. O sea, desde antes de que creciera, se podría decir, ya me había dado cuenta de esas cosas porque me gustaba Lilo y Stitch. Y no me gustaba Stitch. Stitch me caía mal. A mí me cae mejor Stitch que Lilo. Hasta apenas me cae... No, a mí también me cagan Lilo. Me cagan... Me cae casi... ¿Los dos? ¿Sabes quién me cae bien? El señor del lado. A mí me cae bien los marcianos. A los marcianos son tú. El verde y el otro. El verde y el otro, sí, sí, sí. No, lo tengo creído. Y el planeta del tesoro. No me he visto el planeta del tesoro. No mames. Es que es así, Bela, porque esa palenta que sí podía competir muy bien con Shihiro. Bastante bien. Las dos son fantasía. Nada más que una se va a los piratas. Y el otro... Bueno, es piratas especiales. Y el otro se va completamente a simbología sobre los dioses, ¿no? Y el mundo espiritual. Este... Esta está muy buena. La lenta está muy, muy buena. La película del planeta del tesoro. Tiene un tema de paternidad, ¿se podría decir? Y obviamente el tema de las piratas y la búsqueda de un planeta que literalmente era un planeta del tesoro. O sea, todo el planeta del tesoro. Este... Está muy chida. Y la animación está muy buena. Son puros aliens, pero te la crees toda. Porque ya es un futuro distópico donde los aliens y... Los aliens viven con los humanos y todas las razas y cosas así, ¿no? Está chida. ¿Sabes qué me pasa con la verdadera de Lilo y Stitch? Que hay tantos memes de esas películas que ya no las puedo ver igual. Sí. El meme de... Mejor véndeme y cómprame un conejo. Y cómprate un conejo en Lilo y Stitch. Esa parte de... Sí, eso pasa. Sí. Es como que me harta cuando veo la película. Pero cuando veo el meme me da risa. No sé por qué. Yo recuerdo que mis papás rentaron muchas veces Lilo y Stitch en VHS. Y yo vi la escena que cambiaron. Cambiaron una escena después del meme de once. Yo la vi y yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo esa escena. De niño. Y yo después dije, ¿por qué la quitaron? O sea, ¿por qué hicieron esto? Porque hay una escena donde el avión, la nave donde va Stitch peleando contra el otro vato, va chocando contra un buen de edificios. Y esa era la escena original. Y la escena nueva en realidad van en medio de montes. Esa es la escena nueva. Pero yo recuerdo esa escena. Y después vi y dije, sí, no mames, era. Pero está raro, ¿no? Porque salió en el 2003. Sí, pero creo que les hicieron pedos. O sea, cuando lo sacaron, lo sacaron bien. Sacaron como un buen de copias. Y después dijeron, no mames. Y mucha gente empezó a decir que por qué ponían esas escenas en una película infantil. Si acababan de pasar una tragedia. Eso es lo que yo digo. Nadie que trabajaba en la película dijo, oigan, eso es una mala idea poner esto. Eso está permejada. Ya después lo cambiaron. Está raro eso, ¿no? Pero sí hay copias de eso. O sea, sí existen. Porque puedes buscarlo. Eso puedes buscarlo. Quien quiera está en YouTube. Y las escenas. Y te juro que yo lo recuerdo. Yo recuerdo eso. O sea, yo recuerdo que esas escenas eran así. Y también, por ejemplo, cambiaron que cuando está capturando a Lilo, su hermana, cambiaron una lavadora por una caja. Bueno, por un mueble normal, ¿no? Eso sí fue una tontería, según yo. Ajá. Supuestamente con la excusa de que para visitar a los niños a que se metieran. Pero está raro. Pues tal vez si a alguien le pasó. Pero no se muere alguien si lo meten a los lavadores. Pues no creo. Tal vez necesita lastimas. Tal vez necesita lastimas, pero no, creo que te mares. Bueno, pues, véanlas. Son tan muy buenas. A ver, ¿dónde están? ¿Cuál? El Planeta del Tesoro y Lilo y Stitch y La Era del Hielo están en Disney+. El Viaje de Shihiro está en Netflix. Spirit también, creo. Spirit también está en Netflix. Y bueno, véanlas. Son buenísimas. Sí. No, está en Amazon Prime. Spirit, Amazon Prime. Sí. 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 Pues ya. Pues ya, grandes películas, ¿ví? Grandes películas. La siguiente semana toca el 2004. A ver qué sale. ¿2004? Sí, pues, este, no me acuerdo cuáles son del 2004. A ver, nominadas. Seguro que es el 2004. Cuatro no sé qué salió. Pero te lo digo. Ah, fueron muy poquitas. También están chidas. Buscan el hermano oso. ¿Qué es hermano oso? La de... Tierra de osos. Tierra de osos. Hermano oso. Ahora, ¿traducción desde España? Me imagino que sí. Tierra de osos, buscando a Nemo y las trillistas de Belleville. ¿Cuál es esa? No tengo idea. Órale, una peli como independientona. Órale. ¿Ocho millones de dólares? Nunca la he visto, la voy a ver, ¿eh? Se ve bien. Nunca la he visto. Ni sabía de su existencia. Sí, es de muy bajo presupuesto. Ganó buscando a Nemo, que le es una joya igual. Sí. Bueno, pues hablaremos de esto la semana que viene. Eso es lo que voy a ver. Bueno, pues muchas gracias por vernos, escucharnos o lo que sea. Ahí estamos en YouTube, Spotify, Twitter, Instagram. Y no hemos publicado en alguna red social hace mucho tiempo. Pero ahí estamos. Ese fue el podcast número 70 y... A ver, no quiero fallar nomás. Sé que es 74 o 75. Creo que es el 75. Déjame ver. Tenemos que anotar este pedo ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Es el podcast número 75. Y pues ya, hacemos esto todas las semanas. Hablamos sobre cine, series, que no ver, que ver. Y pues así. Nada. Chabres, nos vemos la semana que viene. Bye, bye.